La atleta chilena Karen Gallardo, clasificada para los Juegos Olímpicos de Río 2016 en lanzamiento de disco, se siente optimista con la participación de su país en la máxima cita del deporte mundial. La deportista, que ha logrado dos medallas de oro en campeonatos sudamericanos y en el primer campeonato iberoamericano de Sao Paulo 2014, logró la clasificación al lanzar 61-10 metros en el Torneo Internacional de Castellón-España en agosto de 2015, rompiendo su propio récord nacional. La verdad es que quiero mejorar lo que hice en Londres, que fue llegar a la posición número 20 y lancé 60-09. La idea es mejorar tanto posición como mal. La lanzadora de disco forma parte de los 35 atletas clasificados hasta ahora a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, la misma cantidad de deportistas chilenos que en Inglaterra, aunque dado el tiempo que falta para la cita planetaria, parece que se cumplirá el primer objetivo del deporte chileno, aumentar la participación. Hemos tenido mayor apoyo, tanto del gobierno como de la empresa privada, y dentro de eso se han logrado nuevas clasificaciones en deportes que no habían tenido representantes anteriormente, y todavía nos quedan un par de meses para cerrar todas las clasificaciones, por tanto se espera de que Chile llegue con un grupo mayor a lo que fue Londres. Karen es puro optimismo. Asegura que el deporte chileno ha mejorado gracias a que hay más apoyo del mismo país, reflejado en nuevas clasificaciones en deportes que no se habían logrado antes. Karen es un ejemplo de ello al ser la primera mujer en su disciplina en competir en los Juegos Olímpicos en la historia del país. Su compromiso con la justa sin duda es grande. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.